Bueno, ya que estamos acá, vamos a tratar de hablar un poco de algo que ya hemos hablado, pero que se vea cada día y sigue concurriendo gente a la notaria para consultarnos. Generalmente, cuando en una pareja ya con hijos grandes, además, fallece uno de los miembros de la pareja, lo primero que viene es qué tenemos que hacer, qué hacemos, cómo hacemos la sucesión, cómo es el trámite a seguir. Bueno, yo les diría que en principio, si fallece el padre o la madre, no sería necesaria, si no hay una necesidad de hacer una venta de un inmueble, de hacer la declaratoria de heredero, de hacer el juicio sucesorio, porque estando con vida la madre y sin ninguno de los hijos, o supuestamente herederos, quieren la participación que le corresponde, como herederos de la persona fallecida, lo decían hacer, si no, yo diría que no hace falta hacerlo. Ya habría que esperar, si no hay ninguna necesidad, a que fallezcan ambos padres para que después los hijos, los verdaderos herederos, hagan el juicio sucesorio. Hemos hablado del juicio sucesorio que contaba de tres partes también. Bien, la primera de ellas era la declaratoria de heredero, la segunda, la manifestación de bienes, y la tercera, la adjudicación. Tampoco es necesario hacer todo el juicio, que es largo, lleva más de un año, mucho tiempo. Yo diría que en principio, si se va a vender o se van a adjudicar los hijos, haciendo la declaratoria de heredero, que es la primera parte, en la cual surge quiénes son los herederos. En la segunda vimos qué hay en la sucesión, y la tercera, cómo lo vamos a dividir, cómo lo vamos a adjudicar. Con la primera parte, manifestando quiénes son los herederos, ya podemos resolver los bienes, sobre todo los bienes inmuebles. Porque los bienes inmuebles no hay problema, no hay registro, se pueden distribuir entre los hijos. En vez de los inmuebles es más complicado, hay que ver qué deseamos hacer. Si hay un hijo que se desea quedar con la casa, o desean directamente venderlos todos a un tercero. Es que hay una trampita que yo me gustaría hablar, porque viene mucha gente. ¿Qué pasa con dos? Porque yo he visto, y lo he sufrido, gente que falleció el marido, y vinieron los hijos y dijeron, yo quiero mi casa, mamá, andate de la casa, porque este era el padre, quiero la parte mía, hay que venderla. Sacaban, es cruel, pero sacaban a la madre, sacaban al padre a casa, porque querían la parte de la casa que le correspondía. Yo lo he visto. Es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. ¿Es posible hacerlo eso legalmente? Sí, legalmente sí. Por eso quiero que hay un temita que me gustaría aclararlo. Hay que ver cuál es el origen de la casa. Porque si la casa es un bien ganancial, sí. No se olviden que la mujer no hereda al marido. La mujer es socia de la concededad conyugal y hereda los hijos. O sea que el 50% es de ella, y la otra parte, el otro 50%, se divide entre los hijos. Pero ojo, si el bien no es ganancial, si bien es propio de uno de los hijos, en este caso, los hijos y la mujer cambian la situación patrimonial de los mismos. Si bien es propio, no hace falta que entre a la sucesión. Porque es un bien propio mío, y yo tu hijo en vida. ¿Me explico? O sea que directamente sigo estando bien. No me pueden pedir la parte por un bien que es mío, que yo lo heredé, que me ha sido propio, o que lo compré soltero. Mi hijo no me puede pedir esa parte, que es un error que cometen mucho. Viene así porque usted le da la Escritura, era un bien propio, era soltero. No puede tocarlo. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Porque la mujer o el marido, sobre los bienes propios, heredan como un hijo más. Claro. Es decir, sobre las gananciales, soy socio. Y de los propios, soy un hijo más. Heredo en la proporción. Si hay dos hijos, heredo como un hijo más. Son tres hijos. Si son uno, son dos. Así que hay que tener en cuenta bien este... Hay que ir al escribano. Hay que ir al escribano para ver bien. Y sobre todo para ver si le corresponde a los hijos o no. Porque si es un bien propio mío, si yo lo heredé de mi padre, no voy a venderlo, no voy a salir de mi casa, de mi abuelo, porque mis hijos me lo piden. No, es mío y va a seguir siendo mío. Parece cruel, pero existen estas cosas. Sí, lo he visto, lo he palpado. Yo cuando trabajaba de abogados, desgraciadamente son escenas muy crueles, porque la desalogaban a la madre. Claro. ¿Por qué? Porque es un bien intangible, y había que hacer los dineros para que se pudiera dividir. Dividir. Entonces, le pedían la división de condominios. En definitiva, los abogados hacían una gran cantidad de honorarios, porque había que hacer la división de condominios, había que hacer la declaratoria de herederos, había que hacer todo esto. Es complicado. Por eso hay que ver cuando llegue el momento, desgraciadamente, que ha fallecido uno de los padres, qué es lo que corresponde. Qué es lo que corresponde. Y si no hay necesidad, no hagamos la declaratoria. Ya veremos más adelante cuando haya necesidad de venderle el inmueble, o sobre todo cuando hay un inmueble, porque es un bien registrable, o un auto que no es inmueble, pero es registrable, que es más complicado para vender. Por eso, en cada caso en particular, hay que verlo, no hay que dejarse llevar. Y siempre, antes de iniciar cualquier cosa, consulte. Hay que consultar. Y si es posible, haga un pacto de cuotalitis. Yo voy a ir a un abogado para hacer una declaratoria. Doctor, vamos a escribir cuánto me va a cobrar, porque después metemos los inmuebles y es un heredero más.